Y después de tanto tiempo me senté a frente a la iglesia para recordar momentos que me llenan de tristeza Así es mi Panamá por Cefestudio Y después de tanto tiempo me senté a frente a la iglesia para recordar momentos que me llenan de tristeza Y después de tanto tiempo me senté a frente a la iglesia para recordar momentos que me llenan de tristeza Te pedí a Santa Librera que me dé su bendición porque su tierna mirada me ha robado tu corazón Te pedí a Santa Librera que me dé su bendición porque su tierna mirada fue testigo de este amor ¡Vamos! 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 Te viste, una tableña, dejando triste mi pobre alma Y ahora recuerdo lo mucho que me quisiste Ay, comandélo en esos momentos felices Porque te viste, una tableña, dejando triste mi pobre alma Y ahora recuerdo lo mucho que me quisiste Ay, comandélo en esos momentos felices Ay, a mi ruego, Santa Librada Dame un consuelo con tu mirada Oye, a mi ruego, Santa Librada Dame un consuelo con tu mirada Así es mi Panamá Por Cefestudio Oye, a mi ruego, Santa亞 Así es mi Panamá ¡Oh! ¡Oh! ¡Muñor Ramiro! ¡Revise! ¡Vamos! ¡Lleva! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Hace! ¡Oh! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vaya Sovicre! ¡El popular peluchín! ¡1 de junio! ¡1 de junio! El 20-24, el dúo de oro Cerrerito de los Pozos, el cerrerón Aparicio Cerrerito de los Pozos, el cerrerón 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 ¡Vaya, Pedro! ¡Eres ahí! ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Así es mi Panamá! ¡Oh! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vaya, Pedro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! Así es mi Panamá por Cepestudio Arriba, arriba, arriba la mano Arriba, arriba, arriba la mano Brinca todo, brinca todo, brinca todo ¡Ve, ve, 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 ve! ¡Para visado! ¡No bailes con mostaza! ¡Para visado! ¡Para visado! ¡No bailes con mostaza! ¡No bailes con mostaza! Ojo de Tamarindo 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 Ojo de Tamarindo